Obviamente no era cocaína lo que encontraron en la Casa Blanca. Las investigaciones encontraron que eran solo líneas de polvo encima de una mesa. Y por mala suerte Hunter Biden había estado allí. Pero eso era todo mal pensado. No es secreto que muchos hombres filman a sus esposas para hacer contenido del OnlyFan. Pero el poliger lo llevó a otro nivel, ya que su hijo es el que filma mientras ella se masturba. Esta policía estaba cuidando las tiendas de los delincuentes, pero resultó que era ella la que se estaba robando las cosas mientras estaba vestida de policía.